El punto 7 es calcular cuál es el intervalo de crecimiento de la función que ustedes ven ahí a continuación. Entonces, una función racional, creo que también se puede pensar como si fuera una función, digamos, compuesta además. Antes que nada de definir cualquier intervalo, primero la cuestión, o lo interesante sería definir cuál es el dominio de la función, como para después no tener problemas a la hora de acotar cuál es el intervalo que corresponde y demás. Entonces, en este caso, fíjense lo siguiente. Esta es una función que tenemos en el racional, x al cuadrado más 1, o sea que habría que ver si alguna vez se va a anular este denominador. O sea que esto nos quedaría x al cuadrado igual a menos 1. En los números reales, esta no tiene solución, o sea que no hay ningún número que anule este denominador. Sí en los números complejos, pero esa es una parte de la materia que no vamos a ver ahora porque no es parte de Maté 61. Bien, entonces ahora, fíjense en nuestra función, una forma un poco más elegante de escribirla sería x al cuadrado más 1 a la menos 1. O sea, es lo mismo, porque me está puesto de esta manera. El intervalo de crecimiento, vamos a llamarle ic, es aquellos puntos de x cuya derivada es positiva. Entonces sería, x pertenece al intervalo de crecimiento si, solo si, la primera derivada, vamos a llamarle x0, de ese punto, en x0 da mayor que 0. Entonces lo que nos sugiere ese enunciado es que lo que tenemos que hacer es encontrar la función derivada y resolver ese intervalo. Para qué valores de esa función derivada nos da mayor que 0. Entonces, vamos a encontrar la función derivada, si ustedes se fijan esta es una función que la vamos a pensar tanto usando la regla de la división o si no directamente por composición. Entonces, si es por composición, este menos 1 que está acá lo bajamos multiplicando por x al cuadrado más 1, que lo dejamos tal cual porque es lo que está dentro de la función compuesta. Restamos 1 acá, o sea que nos va a quedar a la menos 1 menos 1 y después multiplicamos por la derivada de lo que está dentro, que en este caso queda simple y llanamente 2x. Entonces, completando esto nos va a quedar, fíjense, f menos 1 de, perdón, f derivada de x, nos va a quedar menos 2x, sobre esto a la menos 2. O sea, a la menos 2 es lo mismo que decir al cuadrado en el denominador, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Bien, dicho esto, ahora sí hay que encontrar qué valores se hacen mayor que 0. Entonces vamos a plantear esa desigualdad de entrada, ¿ok? Entonces, vamos a tener menos 2 por x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado, la mayor que 0. Fíjense, este menos 2 podríamos sacarlo, está multiplicando en ambos lados, así que podríamos multiplicar por menos 1 medio ambos lados para sacarlo de ese lado. ¿Qué es lo que pasa cuando multiplicamos por un número negativo una desigualdad? Ahora, cambia el sentido de la desigualdad. Acá, el menos 2, con esto se nos va y esto va a quedar en 0. Esto nos va a quedar x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado da menor que 0. Entonces, ahora la desigualdad sí se hizo un poco más simple. Pensémoslo de esta manera. ¿Vieron como en los ejercicios anteriores que abrimos en llaves de los dos casos de donde podía ser mayor que 0, menor que 0 y demás? Bueno, en este caso, la solución es un poquito más simple. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el denominador, es un número al cuadrado, más otro número y todo al cuadrado. O sea, esto nos indica que siempre va a ser mayor que 0. Entonces, la única forma de que esta fracción sea negativa es que el denominador sea negativo. Más sobre menos es menos, menos sobre más es menos. Y ese es el único caso porque esto no puede ser nunca menor que 0. Entonces, acá lo único que nos queda es que x sea menor que 0. Y eso lo que nos dice es que en un intervalo, x menor que 0, quiere decir que son todos los números a la izquierda en 0. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento va a ser desde menos infinito hasta 0, sin incluir.